Y presten mucha atención porque el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez este fin de semana tendrá una gran jornada masiva de vacunación para los niños de un año hasta los 10 años. En CNC Noticias le contamos en qué punto será la jornada. Con el objetivo de continuar con el esquema de vacunación de los niños del centro del Valle, desde el Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá se realizará una vacunatón el próximo sábado con el fin de que los minores de la región estén inmunizados contra el sarampión y rubeola. Les hago la invitación a participar este sábado de la vacunatón, la cual se realizará en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. Vamos a tener tres puntos para realizar la vacunación, vamos a estar en la sede principal, vamos a estar en el puesto de salud de Portales del Río y vamos a estar en la Plaza Cívica de Boyacá con la unidad extramural. Esta jornada será en tres puntos de la ciudad, con atención desde las 8 de la mañana. Para esta jornada deberá de contar con el carnet de vacunación. En estos tres puntos vamos a contar con la vacunación para la bivalente, que va de los niños de un año que ya hayan cumplido el año y que ya hayan recibido todas las vacunas de ese primer año hasta los 10 años, 11 meses y 29 días. Cabe aclararte que también vamos a llevar todas las vacunas del esquema, por si hay algún niño que se ha atrasado, que quiera recibir la vacuna y que en semanas se ha presentado dificultades para acceder a esos puntos de vacunación, pues ahí también les vamos a garantizar todo el esquema de vacunas. Pero nuestro énfasis en esta vacunatón va a ser la aplicación de la vacuna bivalente, que va nuevamente les reitero, de los niños de a partir de un año hasta los 10 años, 11 meses, 29 días, que ya hayan recibido la primera dosis de las vacunas del año. La vacunación es gratuita. Con la aplicación de estas vacunas ayuda a que el menor no sufra de complicaciones médicas. Para participar de esta jornada, no requiere que haga parte de una entidad médica específica. La invitación se les hace para que las personas que tengan o no tengan el carnet de vacunas y que deseen vacunarse o que nosotros verifiquemos el estado de sus vacunas, se puedan acercar al puesto de salud de Portales del Río, que es donde tenemos la atención todos los días, de vacunación, como también en la Plaza Cívica de Boyacá este sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde o en nuestra sede principal, Hospital Rubén Cruz Vélez, para nosotros así garantizarle la atención. En la Plaza Cívica Boyacá y en el Hospital Rubén Cruz Vélez, también contarán con estos espacios que irán hasta las 3 de la tarde. Todas las vacunas son gratuitas, estamos al servicio de la comunidad y en este momento nosotros estamos garantizando esta vacunación convivalente para prevenir un brote y controlar lo que es el sarampión y el rubeola en este momento. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.